al sonar la trompeta al sonar de la trompeta nuestro corazón despierta es jesús que en las nubes viene ya de mil ángeles rodeado de victoria coronado cuando vuelva él en gloria aleluya o hermano está listo vives tú ya salvo en cristo cuanta gloria aleluya no será voz de júbilo se llora en los cielos cantaremos cuando vuelva él en gloria aleluya en la boda del cordero al tomar el pan del cielo para siempre estaremos con jesús no habrá lágrimas ni llanto pues en todo será canto cuando vuelva él en gloria aleluya a la mesa estaremos y con cristo cenaremos cuán felices no seremos con jesús por los siglos de los siglos con los ángeles y santos reinaremos en su gloria y eterna luz